Y también a la audiencia, gracias. Claro que sí, abogada, cuéntenos, tenemos dos semanitas que no hablamos con usted, sabemos que estaba súper ocupada con bastante trabajo, que eso es muy importante. ¿Qué ha pasado, abogada? ¿Qué nuevo tenemos en inmigración? Bueno, tenemos, por ejemplo, la notificación de que UCIS ha extendido automáticamente la validez de la residencia o la green card, como le llaman coloquialmente, a las personas que hayan solicitado una renovación. Recordemos que ahora muchos trámites están muy demorados y la preocupación siempre de que no tengo mi tarjeta válida. De manera que por tal razón, UCIS ya comunicó oficialmente una extensión automática, repito, de 36 meses. Por un lado, claro que resuelve, pero por otro lado, eso demuestra, imagínense, 36 meses, estamos hablando de tres años. Sí, correcto. ¿Cómo están de retrasado? Porque una renovación de residencia no es un trámite tan complicado porque ya la persona es un residente y, sin embargo, podemos ver que hay un gran retraso. Por otro lado, sabemos que lo del parol, que era una noticia que todavía está caliente, diría yo, encendido con respecto a qué va a pasar con la corte. Bueno, todos estábamos esperanzados a tener esta semana por el vencimiento de los 14 días que pidió el juez, pero no se ha pronunciado todavía. Así que estaríamos nosotros pendientes de lo que pasa, pero se ha sumado otro grupo más de personas que quieren entrar en la demanda, pero esta vez no a negativo, sino a positivo. Que, de hecho, yo lo mencioné en algún momento que tuvimos estas entrevistas con la radio. Este grupo ahora es grupo de ciudadanos americanos que están obviamente abocando por sus esposos o esposas y que están alegando que sí es un programa válido, que sí es un programa humanitario hasta cierto punto también, porque estamos hablando de la reunificación de familia, la situación económica en la que se ven afectados, la penuria en que se verían también emocionalmente los niños separados. Es decir, este otro grupo nuevo quisiera sumarse a la demanda, pero en positivo, repito. Pero para eso, todo lo que es procedimientos legales no es solamente venir y presentarse ante la corte, sino que deben de haber ciertos pasos que hay que dar y ciertas decisiones que también los jueces deben de tomar. Así que esa es otra situación que está pasando. Y por último, también recordemos cómo está la atención de la comunidad cubana con respecto a la 220A. Recordemos varios meses atrás las demandas también interpuestas en cuanto a lo que deben de... Están queriendo que se reconozca la 220 como una otorgación de un parol, un otorgamiento de un parol, como estábamos acostumbrados a verlo cada vez que entraban las personas de la nacionalidad cubana. Bueno, se están avanzando con los argumentos, pero todavía, desafortunadamente, pues no tenemos nada definitivo. Pero como dice ese grupo de abogados que estamos todavía dando la lucha, estamos en la pelea, así que pues hay que estar atentos que cualquier cosa puede pasar, sobre todo en un año de elecciones. Abogada, y los paroles humanitarios de Cuba, Haití, Venezuela, después de los dos años, ¿qué está pasando con eso? Bueno, desafortunadamente, recordemos que esta es una zozobra que nos pasa y vivimos también con las fechas de los CPS, porque hasta que el gobierno no se pronuncie con respecto a cualquier extensión o redesignación, no podemos hacer nada más que esperar. Repito, es un año de elecciones, cualquier cosa puede pasar aquí y obviamente ese tipo de decisiones en el área de inmigración están, diría yo, directamente ligadas a lo que va a pasar. Así que nos queda esperar. Los que no tienen ninguna otra vía legal, desafortunadamente, pues toca esperar. Los que sí puedan tener alguna alternativa, recordemos que lo hemos venido diciendo desde el primer momento que aprobaron este programa, no deje pasar el tiempo, no deje que se le termine el tiempo, puesto que si se puede tomar alguna otra vía, como por ejemplo personas que tengan una persecución política, personas que tengan un familiar que los pueda pedir, es decir, hay que valorar opciones y no esperar hasta el último momento. Por eso, abogada, es importante también motivar a aquellos que están, como usted lo ha dicho, con un TPS o con otro tipo de temporal, es decir, que no es algo definitivo, que no cierren sus otros casos de inmigración que tienen en camino, que no los abandonen, porque esa puede ser la solución a su vía legal. Así es. Muchas personas con el TPS decidieron cerrar sus casos. Mucho cuidado con esa toma de decisiones porque el TPS hoy lo tienes y mañana no. Así que estoy totalmente de acuerdo, Wendy, esto lo hemos discutido también. Uno, entre más formas de defensa tenga, pues hay que valorarlas hasta que uno no tenga algo definitivo en la mano. Exactamente, abogada. Bueno, Giovanni, ¿qué quieres decirle, abogada, que te veo que me quitas el micrófono? No, es que yo estoy contento porque esa información que nos trae la abogada. Abogada, ¿cuál es el número de teléfono suyo? Si pueden contactar siempre al 786-300-8117. 786-300-8117. Abogada, ¿sabe que nosotros estamos pronosticando que esta emisora, la 1450 AM, el Radio Luz Miami, vamos a poder decirnos que pertenecemos a TFKM? Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo tan grande y una de las personas indicadas por la mañana, por la tarde, por la noche va a ser usted, ¿oyó? Muchísimas gracias por ese apoyo que hemos tenido con usted. Durante tanto tiempo y que seguimos creciendo, seguimos avanzando y quiero, Wendy me está tocando el que le diga de la gala. La gala la vamos a celebrar, ya son muchos años y volvemos de nuevo para encontrarnos ese día primero de noviembre junto con usted y qué bonito se siente cuando hay ese respaldo tan grande de personas tan importantes en nuestra fundación y que le estamos demostrando que seguimos haciendo, dejando huella, ¿no? Dentro de la comunidad y gracias a usted, abogada. Porque juntos somos mamás. Juntos somos mamás. Demasiados somos mamás. Así es. Giovanni, por favor, esta vez no pidas la foto en grupo que esta vez nos vamos a caber. ¿Qué es así? Solo nos dejamos a la imaginación. Ay, mi madre, ay, mi madre. Así es. Abogada, gracias por hacernos reír, por favor. Sí, bueno, siempre un placer y claro que sí, con mucho gusto, ahí estaré. Gracias, que tengas buenas tardes. Hasta luego. Bueno, bye.